El periódico La Noticia 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 Los periódicos La Noticia El periódico La Noticia Es una denuncia que se ha hecho porque al parecer algunas personas que no están de acuerdo con la revocatoria que se viene llevando en comas tiraron agua a esta móvil que viene siendo el perifoneo en este distrito en favor de la revocatoria. Lamentable, ¿no? Porque si esto es un tema democrático no tienen por qué molestar. Si están a favor o en contra, al final la decisión es del pueblo. No te obligan a firmar los padrones de revocatoria, sino es simplemente... Si tú quieres hacerlo y ves que tu alcalde no viene cumpliendo con las promesas cumplidas, que hay corrupción, que hay indicios de corrupción o que hay corrupción en algunos casos que de repente actúan de una manera prepotente, no ayudan a la comunidad a desarrollarse, a de repente a tener lo que ellos deseen. Por el caso, uno de los casos es el caso del cementerio de Coyique y muchos casos más que vienen ocurriendo en comas. Lamentablemente no hay apoyo de parte de su autoridad. Frente a eso, la población ha decidido democráticamente organizarse y participar en el sistema de la revocatoria. Si no están de acuerdo, no tienen por qué, pues, en este caso, arrojar agua a los carros, que lamentablemente es un daño que son cerca de 500 solas que tienen que solventar este señor, que apoya la revocatoria solamente porque sabe y cree que su alcalde no está cumpliendo una labor adecuada. Lamentablemente esto ocurre en todos los distritos, hay posiciones encontradas, pero es libre de opinar cada uno. Lamentablemente es una gota más a este tema de la revocatoria. Nosotros acá estamos recibiendo todas las denuncias, cualquier denuncia que usted quiera hacer o llegarnos de repente a través del correo electrónico en la miralimanorte.com O si no, dejarla acá en el canal, nosotros estaremos en breve en la dirección del canal, el teléfono, ya saben, el 531 11 59, y poder nosotros informarnos, informar a la población lo que viene ocurriendo en sus distritos, el tema de revocatoria, el tema de corrupción, otros temas que hay de interés, el tema de salud también, cómo vienen funcionando las postas médicas en las diferentes zonas de Lima Norte. ¿Algo más, Aldo, que hay que agregar? Sí, también hay que señalar que esta semana también nos ha llegado una nota de la red de salud Tupac Amaro en la cual nos indica que viene una campaña de vacunación 2012. Hay diferentes municipalidades que están apoyando, nos han indicado que Independencia y Comas son los distritos donde van a iniciar a fines de mes las campañas de vacunación gratuita a todos los menores de edad. Nosotros vamos a ampliar esta información y vamos a ir también a ver qué está ocurriendo en estos distritos y estar grabando las inquietudes de la población, cómo vienen desarrollando este tipo de trabajo, la red de salud Tupac Amaro, una campaña nacional agresiva a vacunación gratuita para el año 2012. Así mismo nos siguen llamando del hospital Marina Molina, seguro Marina Molina, hay una indignación, nos acaban de señalar que las bullas permanentes continúan, están taladrando el piso y hay un ruido terrible. Los pacientes están un poco incómodos, nos hemos contactado con algunos funcionarios, esperemos den solución para calmar esta necesidad que tienen algunos pacientes. Nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en el programa En la Mira Lima Norte por GAN TV, Canal 97. En la Mira Lima Norte por GAN TV, Canal 97.